hola muchachos adivinen quién volvió a youtube sí señor wills estoy vivo no estaba muerto estaba de parranda como dicen les traigo una pequeña estrategia nueva bueno no tan nueva creo que salió la semana pasada que consiste en gastar todo tu dinero temprano en la partida déjeme bajar un poquito el volumen disculpen gastar todo tu dinero refrescando la tienda temprano en la partida para conseguir unidades de tres estrellas temprano básicamente lo que tienen que hacer es agarrar todas las unidades que sean goblins de estos de uno de costo va a ignorar a todas las unidades que sean de dos de oro o más hasta cierto punto en la partida más o menos hasta hasta ronda tal vez 13 cuando tengan algún nivel 3 en nada en la partida pero ahorita nos va a demostrar cómo cómo se hace exactamente voy a bloquear esta tienda porque ya tengo otros dos goblins ya tengo que hacer un clavo al nivel 2 así que vale la pena la verdad y lo que vamos a hacer como les dije vamos a recolectar todos los goblins de una estrella pero eso lo vamos a hacer durante la ronda 8 es decir déjeme explicarles mejor vamos a vamos a ir agarrando todos los goblins hasta la ronda 8 y en vamos a gastar todo el dinero que nos sobra que nos queda ahorrado en refrescar la tienda para agarrar los otros goblins que nos faltan porque en la ronda 8 porque en la ronda 8 es en la que vas a levelear naturalmente a cuáles a nivel 5 cuando el nivel 5 baja en 10% tu chance de recolectar piezas de una estrella así que por eso tenemos que hacerlo antes también es bueno recolectar otras puede recolectar otras de una estrella como esta igual lo puedes vender después vamos a hacer creo que por ahora voy a hacerlo ya que no me han salido más goblins ideal es hacerlo con goblins porque goblin son la las unidades más fuertes en el early game así que la idea es asegurar todo el early game en mid game para que luego en el late game ya salir cambiando ya tus unidades por otras mejores y tener una sinergia que tenga más sentido o simplemente ir en los 6 dobles también puedes hacer eso es lo más fácil aunque también es a veces arriesgado porque necesitas un tex así que estamos apenas en la ronda 3 vamos a seguir recolectando los de una estrella ya tenemos un perseverant eso es muy bueno a mí me parece súper súper divertida esta estrategia creo que es la más divertida del juego honestamente un par de problemas con ella es que muchas personas lo están haciendo así que a veces te tienes que competir con otras personas usándolos acá acaparando pues todos los los goblins de la partida pero en esta partida parece perfecto hacerlo porque realmente no hay gente con goblins así que creo que nos va a ir bien haciendo esto llegar a la anti-mage que también cuesta un adoro nada más vamos a darle esto al ogre y asegurar que estamos ganando nuestras rondas por cierto por si no se han dado cuenta estoy en mis moors para demostrarles la estrategia un poquito más fácilmente será que puede tinker creo que puede tinker contra contra él va bien lo muy cerca ok ok necesito más goblin más goblin por favor hay otro tinker ahora creo que va a ser mejor como queremos llegar queremos llegar a 10 de oro para ir ya ganando interés para gastarnos en la ronda 8 y asegurar más goblins podemos vender este hombre más yo simplemente usarlo y tratar de debilitarlo a él a nivel 3 rápido yo lo voy a dejar porque siento que tengo más chance de de tener un hombre crema y nivel 3 no quiero forzar tanto los goblins aunque la estrategia original recomienda usar a los goblins porque son las más fuertes en el early game pero también he visto mucha gente hacerlo con cualquier tipo de unidad porque simplemente a veces no no puedes pedir o tener las unidades que tú quieres no el juego te las va a dar si quieres o no así que no vamos a apostar tanto a lo en al loro interés por ahora igual cuando refresquemos lo que vamos a buscar son ogre magis y goblins es lo que voy a buscar yo le voy a dar prioridad a los goblins a ver que están yendo a los demás no tiene mucho sentido este tiene más sentido también hoy nada más tiene un adoro hay dos desconectados me encantan los los hubs pero efectivamente es la forma más fácil de demostrar de gestos y esto no es una estrategia que nada más sirve en pups realmente también he visto gente en rook hacerlo pero es mucho más raro y tienes que tener ya un comienzo bueno el comienzo no fue tan malo para esta estrategia ya tengo un goblins nivel 2 así que no está mal creo que estamos apuntando a en la ronda la ronda 10 más o menos tener ya dos niveles 2 de la misma del mismo goblins estamos en la ronda 7 recuerden en la próxima ronda que vamos a empezar a gastar todo nuestro dinero tenemos timbers vamos a ratín ver que parte de los goblins ok vamos a ponerlo a él para tener los tres goblins tener el combo de los goblins y además que timbers es mejor que tinker espero cuando a esta ronda para llegar a 20 euros recibir otro otro hito de interés nos va a servir en la próxima ronda que vamos a gastar bastante necesitamos ser rápido en la próxima ronda esta la ganamos la ganamos fácil los dos shamanes no son unidades muy fuertes los dos troles quiero decir ok tenemos 20 horas ahora la ronda 8 nuestra última ronda en nivel 4 así que es cuando tenemos que gastar nuestro dinero aquí vamos verdad que no había visto hago a bounty hunter todavía eso fue un poco mala suerte me salto un ogre magi me salto un ogre magi que mal vamos a seguir vamos a tener que eliminar este team pero será vamos a ver ok no tenemos que eliminarlo lástima que me salvo un ogre magi porque ya me quedaría nada más un uno para subir el nivel 3 pero igual tenemos buen chance de hacerlo todavía lástima que no tenemos un bounty hunter ni siquiera nivel 2 todavía ogre un ogre magi más vamos un ogre magi más también sirve por ahora ok vamos a vamos a sacar a este timber muy bien igual como pueden ver estamos súper súper fuertes todavía nada más conseguimos un ogre magi y ya tenemos nuestro primer nivel 3 si no me lo hubiese saltado hubiese sido mucho más fácil pero bueno cosas pasan cuando está refrescando muy rápido es muy común que pase eso ajá 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 a ver hacker o algo porque te van a culpar de hacker o que no van a comprender lo que estás haciendo porque tienes un nivel 3 en ronda 10 y vas a ver que me van tal vez me quieran reportar o algo esto es una otra de las cosas negativas Esta estrategia Cuando lo haces en Pups Ya cuando lo haces Con gente que sabe Bichos para arriba Ya tienen más Ya conocimiento De esta estrategia Pero En este nivel Me falta Un Tinker Para otro nivel 3 Como pueden ver Es súper divertido Porque ya tienes niveles 3 Tan temprano en la partida Ya tenemos ronda 10 Ya tenemos uno Y estamos cerca del otro Vamos a seguir buscando El Tinker Morbid Muy bien Buenos ítems Tenemos buenos ítems Esta partida Tinker Creo que hay un Flower También está bien También necesitamos ese Ah todavía me falta un Flower Necesitamos este Tinker Pero vamos a esperar A ganar la próxima ronda Para comprarlo Toma esto Gremaggi Toma esto Estás grandote Debes hacer algo Una cantidad de daño Importante Mira 240 240 Muy difícil ganar a los Goblins Imagínense Goblins nivel 3 Tan temprano en la partida Ok Tenemos otro Timber Gostó conseguir ese Timber Voy a dejar de gastar el oro Hasta conseguir el Tinker Nivel 3 Creo yo Ok Ya lo conseguimos Por cierto Muy bien Prepárense para los reportes Reparten a este Hacker Típico Típico A ver Nos faltan Nos faltan 3 Clowers Valdrá la pena Seguir refrescando Por esos 3 Clowers Creo que estamos como lejos Todavía Creo que ya es hora De Empezar a ahorrar un poco Terminar a dominar la partida Y ganar Lo más fácil Para hacer Con esta estrategia Es al final Ir Goblins Pero uno No siempre puede ir Goblins Porque el TX Es una unidad Super rara Tienes que llegar A nivel 10 Si llegas a nivel 10 Fácilmente Si puedes conseguir Un TX Pero el problema Es llegar a nivel 10 Rápido Creo que ya Podemos Empezar a ahorrar Más o menos En esta ronda Les había dicho Que se puede Empezar a ahorrar Ya cuando tengas Algún nivel 3 Por lo menos Tenemos 2 Nos faltan 3 Clowers Todavía No quiero gastarme Tanto dinero Por 3 Clowers Podría hacerlo Ustedes podrían hacerlo Realmente Está en decisión Suya Pero para mí Yo creo que Ya estamos Suficientemente fuertes Como para Ganar bastantes rondas Y empezar a levelear Y comprar otras cosas Cuando tengamos A más de 50 de oro Para recolectar Todo ese interés True Fridge Iba a decir Que él está un poco Se ve un poco fuerte Es el que está En segundo lugar De razón Y es el Bishop 2 Perdió Perdió la racha Muy bueno Podríamos tal vez Esperar justo antes De levelear A nivel 6 Cuando tengamos 7 de experiencia 7 de 8 Vamos a refrescar A ver si conseguimos Timbers Y Clowers Porque se va a reducir Bastante Nuestro chance De conseguir Clowers Como pueden ver Va a pasar De 40% A 33% A ver Hay gente con Clowers Yo creo que no Somos los únicos Somos los únicos Así que Seguro vale la pena Seguro conseguimos Otro nivel 3 Vamos a hacer eso Vamos a esperar A estar en 7 de 8 Experiencia Otro Timber Me gusta Para nuestra suerte Nadie está yendo Goblin en esta partida Solo nosotros Eso es muy bueno Para esta estrategia Tienes muchas chances De conseguir Esos Goblins Y nadie los tiene Así que Definitivamente Voy a hacer eso Definitivamente Recuerden En la ronda En la ronda De 15 De los lobos Colocara sus tanques Atrás Sus DPS Adelante Aquí como todos Son tanques Y DPS Los dejo ahí Además que no hay forma De que perdamos Contra estos lobos Con el equipo Que tenemos Vamos a darle todo Al logre magic Tal vez al final Terminemos vendiéndolos Por algo que tenga Más sentido Para el equipo Así que si lo vendemos Vamos a recuperar Los ítems Ok En la siguiente Refrescamos más Ronda 16 Tratará de no saltarnos Nada Listo Ahí tenemos Nuestro Flower Nivel 3 Muy bien Muy bien Muy bien Ahora si Podemos Seguir ahorrando Porque nos falta Todavía mucho Para el timber Y el Bounty nivel 3 Espero que nos da la pena Vamos a Donde está el logre Ok No sé por qué No lo veía Y toma esto Ok Uy Parece que vamos ¿Qué le pasó? El flower se quedó Media hora Aquí estuneado Por el Por el tiny Mira pero Se están quedando Como bugeados Aquí un rato Raro No recuerdo Que me había pasado Antes eso Vamos a empezar A recolectar Otras cosas Honestamente En todas esas refrescadas Que di Pude haber recolectado Ir recolectando Otras cosas Pero Bueno Realmente quería Concentrarme En mis niveles 3 Lo que quiero Realmente Es empezar A levelear Para conseguir Lo que necesitamos Para conseguir Los 6 goblins Tekkis Y alchemis Así que Vamos a ahorrar Un poco más Y una refrescada Ahí porque Falta un timbre Para otro nivel 2 Para probar Un poco la suerte Para ponerlo Necesito colocar Una nueva unidad No tengo realmente Nada que colocar Y ya debería Estar leveleando Ok Un alchemis 2 de acá 2 dragon knight Mmm And I'm The dragon comes The dragon comes Shalfing Ok Ok Mala Podamos seguir ganando Para mantener la racha Esta nada más Tiene niveles 1 Bueno Tiene Una mirada de nivel 2 Una droga de nivel 2 Es bastante débil No fue bastante bien Con esta estrategia Por eso Porque no tenía No había nadie Yendo goblins Y eso es súper raro Eso es muy raro La mayoría de la gente Va a goblins Porque casi todo el mundo Sabe que son Los más fuertes Al principio del juego Si consigues levelear A goblins rápido Vas a dominar Todo el game Como nos pasó Oh Ok Interesante No voy a levelear todavía Porque falta Falta una ronda Para creeps Una ronda 20 Así que No quiero perder interés Pero si no fuera Si no estuviéramos A una o dos rondas En la ronda de creeps Seguro leveleo Porque Quiero pushar mi ventaja No quiero perder Mis rachas de 3 de oro Además que ya necesito Nivelear Para Que me empiecen a salir Unidades de 4 de costa Más seguido A lo fuerte Que está seguro En Maggi No le hacen nada Ok Entonces ronda de creeps Vamos a esperar Ir a Dragonite Ir 3 dragones Con goblins No Realmente no me gusta mucho Ese plan Pero ya que tengo Dos dragones Bueno Porque siento que Más tarde Lo que vamos a necesitar Son stuns Y héroes de 5 de costo Le hagan bastante daño Enigma Dice Hunter Medusa Y casi No tenemos Prácticamente Espacio Para 3 dragones Pero es lo que tenemos Ahora si voy a Voy a levelear Y Bueno Tengo una gran cosa Que poner Nada más Que soy un shadow Pintado Bueno Tenemos ahora Un cunca que colocar Eso no está nada mal Tenemos otro bounty También Vamos a levelear Tengo demasiado oro Vamos a pushar Nuestra ventaja Muy bien Tenemos bastante chance De que nos salga Otro nivel 4 Otro Otra pieza Que fue este 4 Como esta Si antes éramos fuertes Ahora que tenemos Dos unidades más Nivel 2 Y un cunca Bueno Tenemos una unidad Más nivel 2 Y un cunca Somos mucho más fuertes Mucho mejor hacer eso Que arriesgarse A perder nuestro streak Así que además Así le quitamos Más vida a ellos Para que Pierdan más rápido Y no darle chance Para que se recuperen Esa es otra cosa Buena de De levelear Cuando Estás bien De Estás ganando bastante Que me gusta mucho más El dunkel de dragón Así que voy a eliminar Los dragones Voy a refrescar Shadow Yo creo que ese Shadow Al final no va a ir Si porque Prefiero a Doom Prefiero mil veces a Doom Falta un Timber Para llegar A nivel 3 Así que voy a seguir Refrescando Hasta conseguir Lo a él Un Doom Y más Alchemist No lo consigamos fácil Deberíamos conseguirlo Más o menos fácil Porque no No hay más nadie Con Timber Vaunté también nos sirve Lich Es muy buen héroe Pero No nos sirve ahorita Lo que estamos intentando hacer Ok Un bounty más Un Un Timber más Bien Me encanta esta estrategia De verdad Estrategia Nada más niveles 3 Doomcito Bebé Para complementar Ya podemos conseguir Ese Timber Después Podemos ahorrar Un poco más Ahorrar a nivel 9 Para conseguir Nuestro TX Ya a nivel 8 Ya tenemos chance De que nos salga Pero Nivel 9 Se duplica El chance Y en nivel 10 Pues se triplica Y mientras más level Seamos Mejor Igual Creo que no hay Forma que me ganen Así que Vamos a hacer Lo que queramos Nuestro Creo que Nuestro Pobre enemigo Es él Tiene un equipo Con mucho más sentido Que los demás Creo que por algo Es Bishop Tiene 6 caballeros 1 No 4 Perdón Tiene dragones También Y nos tocó a él Vamos a ver Cómo nos va Contraer Muy bien Hasta él Le ganamos Muy fácil Así que El otro Es él Que tiene Tiene Trolles Tiene Troll ya Troll guardo Nivel 2 No me gustan Mucho los trolls Como están ahora No me preocupa Tanto Creo que no es Tan fuerte Toma Conca Vamos a hacer esto Esto nos falta Para la levería Nos falta 35 euros Bueno No tenemos Tenemos mucho que colocar Ahorita Creo que nos conviene Más seguir ahorrando Más de 50 euros Él está fuerte Pero no tiene Nada de economía Él Si tiene economía De los Caballeros Si tiene Bastante economía Debe ser el problema Podría agarrar Estos troll guardos Para negárselos A él Pero no estoy Preocupado Con él Así que No importa No importa Toma Toma Ah Quiero ya Se Timber Quiero ese Doom Necesito Kunca También Primero que lo hagamos En nivel 9 Primero que refresquemos En nivel 9 Vamos a ir A nivel 2 Le falta Le falta Nada más Un caballero Para los 6 No se va a sentir bien Que le toque contra mi Aquí Aquí Va a tener mala suerte Que le toque contra mi Seguimos esperando Ese Timber Nivel 3 Lo deseo Creo que voy a llegar A más de 50 horas Y voy a refrescar Voy a tratar de conseguir El Alchemist Nivel 2 El Timber Otro Timber Nivel 2 Doom Nivel 2 Kunca Nivel 2 Medusa Nivel 2 Necesito varias Varias cosas Así que Y Ya podemos ir También eso nos da Un poco de chance Para el Tekki No Que no lo voy a hacer Principalmente por eso A ver Casi ganamos Que le hacemos Nivel 8 Nivel 9 Ya Por eso me ganó No, no Fue él Que me ganó Fue él Ahorita lo mejor Que podemos hacer Es ahorrar Porque Mantenernos sobre 50 euros Porque ya perdimos La Rache Así que Tenemos que Tenemos que ahorrar Era un poco arriesgado Seguir refrescando Nada más Para el Timber Tenemos también Tanta vida todavía Que podemos darnos El lujo de esperar Ya en este punto De juego También los Goblins Ya pierden Un poco de fuerza Como pueden ver Eso dolió 17 daños Voy a Voy a Voy a que Voy a que Leveliar Voy a leveliar Creo ese Tekki Y todo Incrementar La chance del Tekki Voy a usar A leveliar Poco a poco Pero al final Vamos a quedar Nada más Los Caballeros Y yo Que son Definitivamente Los más fuertes De la propiedad También está Bastante fuerte Ahora Boom nivel 2 Tiene 4 bestias Pero Tengo más miedo Al de los Caballeros Tengo más Que pas No Yo Tengo más ¿Qué es esto? No tengo 100 muy buenas cosas que colocar, no tengo nada más, no tengo más nada nivel 2. Aquí nos podemos meter en problemas si no conseguimos el decking. Vamos a necesitar ese decking recientemente. ¡Doom! La necesitábamos. ¿Me han salido tantos laundry? ¡TX! No, ya. ¿Tengo ya los 6? Sí, tengo ya los 6. Mmm... Laundry. Entonces laundry lo vamos a eliminar. Falta un alchemist. Medusa no está mal. Disruptor tampoco está mal. Pero vamos a necesitar más enigma porque el que más me asusta son los caballeros. Enigma es muy bueno contra los equipos de caballeros. Tuvimos suerte en conseguir ese decking. Yo he estado muchas partidas en que gasto más de 50 de oro y no lo consigo en nivel 9. Y ahora podemos seguir ahorrando un poco más, creo. Mirar alchemist por aquí porque realmente no hace nada. Trata de llegar a nivel 10. Eso necesitamos bastante oro. Lo que le ganamos aquí ahorita no fue al del caballero, ¿no? A ver, le ganamos a los dos. Le ganamos a los dos. De hecho, al del caballero le ganamos 6-0 y al otro 4-0. También el caballero es mucho RNG. Depende de cuántos escuditos obtengan. Un poquito tarde esa bomba y un poquito alejada de la gente a la que tenía que dar. A ver. Logré magi y ya ahorita básicamente no está haciendo nada. Así que vamos a cambiarlo por algunos de estos cuando lo consigamos. Me ganaron los dos esta vez. En el anterior le gané yo a los dos. En el anterior me ganaron los dos. Lo bueno es que yo sé... Ah, este tiene un enigma nivel 2. Oh, Dios mío. Nivel 9. Nivel 9 tiene un enigma nivel 2. Increíble. Y está recolectando alchemist por alguna razón. No sé si es contra mí. No sé por qué está recolectando alchemist. Creo que no sabe que alchemist no sirve para nada. Lo bueno es que tenemos bastante vida y estoy en poquita. Basta... Tener un poquito de suerte y... Ganarles. Ese enigma me va a hacer mucho daño, miren. Muy bien. Ok, ya murió él. ¿Y por qué murió ahorita? Él. No sé por qué sale aquí abajo, sí. Ajá. Entonces nada más quedan los caballeros. Lo bueno es que el otro murió, dejó los enigmas. La luna tiene un millón en el sapegato. Y va a tener un abado nivel 3. Medusa. Está fuerte, ¿oyó? No sé si la vamos a poder ganar. Voy a necesitar enigma. Hmm, hmm, hmm. Y ese abado, ahí tengo que cambiarlo por alguno de estos. Probablemente mejor una medusa que un disruptor para este equipo. Nos vamos a poder llegar a nivel 10 Porque no Vamos a tratar de hacer un cambio Primero vamos a De posicionamiento Yo le gané en su Sight Hunter Muy bueno, enigma muy bueno Entonces Adiós Ogre Creo yo que adiós Tú también Ponerte así, aquí Ajá, aquí Espero que flote primero el TX Primero que nada Todo el daño, se lo podemos dar a Doom Doom hace bastante daño Creo que esa armadura me hubiese gustado Dársela al enigma Más bien, no lo pensé Pero ya con TX Enigma está Creo que somos mucho mejor Oh, River, wow Voy a seguir esperando un poco Tengo todavía bastante vida Somos más fuertes que antes Este River Tengo que Dárselo a Enigma O a TX O a TX O a TX Tengo que decir 207 de PS Doom Wow ¿Quién será más débil? Más fácil de matar Yo creo que TIE Hunter Creo que TX siempre va a alcanzar a poner las minas Por la regeneración de los Goblins ¿Verdad? A ver Y parece que no le cuesta mucho O sea, el que más le va a costar definitivamente es a TIE Hunter Muchísimo de PS Tal vez hubiese sido mejor Enigma, de hecho Enigma es más importante aquí, creo yo Pero como ven Son muy, es muy arremejé Los Si o si debe lear No, no vamos a lear todavía Vamos a abrir un poco el equipo todavía Una Ok No me cae arriba Yo creo que se lo dimos a TIE Hunter Jeje Y es nivel 10 Medusa es muy buena con Contra ellos Muy bien A esta le ganamos aquí Y aquí no le ganamos Me encanta la RNG de los De los Caballeros Nivel 10 Si le velamos a nivel 10 Podemos agarrar ese TIE Hunter Meter ese TIE Hunter TX nivel 2 Y De seguro que ganamos Él cree que yo lo entiendo Él cree que yo lo entiendo Esto es lo más chistoso Esto es lo más chistoso Él cree que yo entiendo ruso Ah, me silenciaron al TX La verdad que tiene humanos No me había percatado de eso Tiene humanos Oh, bien Me usa salvo Me usa lo salvo Importante ese daño Que le hicimos ahí Falta poco Ronda 40 Tal vez muera contra los No, yo no creo que muera Contra los trolls Yo creo que él es bueno Contra los trolls Como tenemos bastante vida Podemos hacer esto Todos esos 50 euros Me los puedo gastar En una ronda Perfectamente Si es necesario No creo que nos hagan No nos van a matar De una Es imposible Que nos hagan 35 daños Muy difícil Que nos llegue Acerca de 15 20 Tal vez debía haber Movido un poco Porque El anterior casi Me da muy mal Por el salen de los humanos Le van a silenciar Al TX de nuevo Oh, ok No Lo mejor que puede pasar Para mi equipo Es que Medusa Los congele Y al mismo tiempo Salga la bomba Como pasó ahorita Porque Cuando los convierte En piedra Medusa Les aumenta El daño físico El daño físico Es muy grande Así que es la mejor combinación Así que Al final ganamos Yes Así le GG al ruso Creo que NN es GG en ruso Y bueno Ahí lo tienen muchachos Estrategia de Tres estrellas En menos de Diez rondas Espero que les haya gustado Recuerden Suscribirse al canal Siempre monto videos De auto chess Estrategias Y gameplay De Un jugador Que ha llegado Ya a Rook 3 Así que Sea un poco Del juego Y nos vemos En el próximo video Chais Chais